Muy buenas a todos, aquí comandos y hoy vengo con un invitado especial a CDF, preséntate. Hola, muy buenas. Me recordaréis de A1 de Terraria y el trailer de Nova White, un canal de Morosky. Sí, y estamos en otra snapshot, la 14W06A y B, la B en este caso. Tenemos un par de cosas bastante curiosas aquí, como por ejemplo el nuevo menú de F3. Como veis han vuelto a añadir las coordenadas XYZ, antes lo habían quitado y ahora también han metido para enseñar la dificultad y los días que llevamos en este mundo. Entre otras cosas también han metido la dirección en la que estamos mirando y han mejorado un par de cosas de aquí, como enseñar los FPS y la memoria y cosas así que antes no estaban. Eso por un lado. Por otro lado han hecho una animación nueva para nuestro jugador que es el Shift. Como veis el brazo se mueve a la izquierda, a la derecha y ahora ya parece que directamente podemos ver cuando estamos agachados y cuando no. Si tenemos un objeto en la mano da igual, no se ve nada. Otra cosa también muy buena que han hecho es en el modo espectador ver dónde está la gente, ya que más de una vez la gente se iba a por ahí, se escondía en cuevas y no veíamos nada. Ahora por ejemplo si pulsamos la tecla M, que lo he puesto ahora, puedo ver la silueta de ACDF dentro de esta casa. Esta tecla es personalizable, lo tenéis que configurar dentro de controles y además aparte de eso también podéis ver que los demás mobs son como más iluminados para ver claramente dónde están. Esto sirve tanto si estás detrás de una pared como si estás detrás directamente de la roca o de cualquier sitio. Vamos, para alcanzar el juego es fácilmente. Y vamos a enseñar también la nueva inteligencia de las criaturas que han metido. ¿Vienes ACDF? Para esto te necesito a ti. Aquí tenemos un mini laberinto que he hecho para enseñar la inteligencia y por ejemplo spawnea ahí un pigmen. Ponte en modo aventura o en modo survival, dame modo 2 o 1, no perdón, o dos. Y ahora dale un golpe. Como veis el cerdo zombie ahora al estar cabreado pues encuentre el camino para llegar hasta ACDF y son más inteligentes. Antes se quedan bloqueados mirando una pared pero ahora ya son más listos y hacen esto. Eso entre una cosa, entre otra cosa han hecho que por fin los slimes y los cubos de magma puedan nadar. Así que vamos a ACDF a enseñarlo aquí en la playa que tenemos aquí al lado. Y enseñamos lo que le han hecho a estas criaturas. Entre otras cosas también han hecho que no sigan en línea recta como hacían antes y ahora caminen al azar. Ya que antes estaban, desde que spawneaban sigan en línea recta y no hacían nada. Pues ahora también pueden nadar. Nadan los grandes, los medianos pero los pequeños no nadan. Tanto en agua como en lava, en caso de los cubos de magma. Así que spawnean un par aquí arriba. No, no es necesario que bajes. Si simplemente te puses derecho sobre el agua ya los spawnean. Como veis van nadando en direcciones al azar y los cubos de magma igual. Es la misma inteligente artificial y como veis hace esto. Bueno entre otras cosas vamos a ver qué más tienen. Han mejorado un aspecto del modo aventura que es que antes habían hecho que en modo aventura no puedas colocar bloques. Por lo tanto los podías obtener pero no podías colocarlos ni romperlos. Pues ahora han hecho simplemente que añadiendo un comando como por ejemplo este de aquí. A ver que lo encuentre. Give a mi una piedra que es la idgif6 y que tenga este atributo que se puede poner exactamente sobre bloques de diamante. Y por ejemplo he conseguido esta piedra. Le pongo en modo aventura que es el álbum de dos. Y como veis no puedo romper ningún bloque. Ni puedo colocarlo sobre tierra. En cambio si me pongo sobre diamante me aparece la silueta, el recuadro alrededor y puedo colocar lo que es la piedra. Entre otras cosas ¿hay algún detalle que me haya olvidado? ¿Se dice o no? Eh si. A ver cuéntanos. A ver cuéntanos. Si es cierto. Esto es una cosa que metieron en la otra snapshot llamada barrera que si ponemos el comando give nuestro nombre y barrier en inglés la obtenemos. Y lo que han hecho en este caso ha sido que si la tenemos en la mano a diferencia de nuestra snapshot podemos ver qué bloques son invisibles. Por lo tanto vemos lo que es la partícula esta que hay de barrera sobre los bloques que son invisibles. Si nos la quitamos pues directamente esto desaparece y lo vemos como bloques invisibles otra vez. Esto si es útil para localizar donde hemos puesto las barreras y luego queremos editarlas para los creadores de mapas. Eso por un lado y por otro lado bueno y después de revisar si nos habíamos dejado algo han metido un nuevo logro al juego que es hacer la manzana de notch. ¿Cómo se hace esto? Pues es crafteando una manzana normal y corriente y si no pues haciéndolo la manzana dorada de las buenas es decir la de los lingots en el oro. Como veis aquí me pone que he obtenido el logro overpower que es obtener. Esta super manzana da muchísimos efectos y es la verdad. Bueno entre otras cosas nos falta un último detalle y acabamos ya con esta snapshot que es que si nos ponemos en mode 3 decimos espectador ya sabéis como se me ve a mí. En cambio no veíais como se ve multijugador. Como veis también ya que somos aquí varios pues queríamos sacar el vídeo de una forma buena. ¿No se debe fe? Le propuso un reto. Desde cierta distancia coger un arco con infinidad y aquí bueno para las flechas y fuego y darle a la torre más lejana. Concretamente desde aquí. Vamos a ponernos en cambio mode 1 otra vez. Cogemos nuestros arcos y donde estás. Ya te veo. Entonces quieres que demos a esa torre de 3x3 o al campanario. ¿Ves la casa? Detrás no se ve una esquinita de una. Si. Pues calcula el arco para que le des. Otra cosa después de eso tendremos que acercarnos porque la explosión de Tenejo no se preventiva así que así que nos acercamos para la explosión vale. Venga. Pues nada vamos. Ya. Hemos dado. Ya le he dado. Y adiós a la aldea. Pobres aldeanos. Esto es lo que pasa cuando aparecéis en un vídeo en el que Comandos no está solo. Y no ha quedado absolutamente nada. ¿Algún aldeano vivo? ¿Alguna casa intacta? No sé. Yo aún veo explorar. ¿Ningún superviviente? Yo veo morir impar aún. Yo no veo ninguno. Ha quedado todo reventado. Incluido esto barranco. Espérate un minuto que yo voy con lag. Bueno no importa. Pero como veis este es el vídeo de la snapshot. Espero que os haya gustado. Me despido. Despídate a S&F también. Y esto es lo que hay. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Snapshot 14.0.6a. La sexta entrega de la 1.8 y ya cada vez falta menos. Hasta luego. Y si dime dime dime. Solo ha quedado una casa. Si si es la que he grabado. Pero nadie dentro. Adiós.